Buenas tardes, les damos la bienvenida a este primer sábado de mes donde queremos unirnos en oración para todas esas peticiones que tú quieres hacer y todos en mayor o menor medida hemos pasado por alguna mala situación o casos de angustia en esta pandemia. Personas que se sienten que nada tiene solución, ya sea en el área económica, laboral o de salud, relaciones de pareja que se han visto quebrantadas, pero debes saber que cualquiera que sea tu situación, Dios está contigo, no te abandona. Él te va a dar la fuerza, esperanza, aliento y ánimo que necesitas en estos tiempos difíciles. Es tiempo de tener tu propia conversación personal con Él y entregarle tus preocupaciones. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que estás ahí. Gracias por acompañarnos en esta unión que estamos haciendo para hacer una cadena de oración y pedir por todas las personas que están sufriendo en este momento, que tienen algún problema, todas aquellas personas que están pasando por un mal rato, un tiempo de esos que quisiéramos no existieran. Sin embargo, sabemos que todas estas cosas ocurren porque siempre nos van a dejar una enseñanza. Te voy a pedir que unidos en oración nos dirijamos al Señor con una actitud de reverencia. Si tú gustas, te puedes poner de rodillas o si también lo prefieres, te invito a que cierres los ojos y que inclines tu rostro en señal de reverencia. Gracias, Padre, te damos porque nos das la oportunidad de dirigirnos a ti, Señor. Sabemos que tú eres grande, Padre, que tú eres el único Dios, Señor, que nos escucha. Y que solamente en ti podemos esperar, Señor, bendiciones. Te podemos esperar confianza y podemos esperar también, Señor, consuelo. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado día con día. En este momento estamos reunidos, Señor, una vez más para dirigirnos a ti, Señor. Porque sabemos que tu bondad es grande y es enorme, Señor. Te queremos pedir perdón por todas las cosas malas que hemos hecho. Sabemos que no hemos cumplido nuestro trabajo, Padre, como hijos tuyos. Sin embargo, sabemos de tu bondad, sabemos que tú nos amas y que por eso no te gusta vernos sufrir, Padre. Te agradecemos la esperanza, Señor, de que todo va a mejorar. Te queremos pedir especialmente por esas personas que en este momento están sufriendo, que tienen su corazón acongojado, Padre, debido a que han perdido algún familiar. Gracias, Señor, porque nos das esa fuerza de voluntad y nos inspira, Señor, una gran fe que nos indica, Señor, que después de este mundo hay otro más, Señor, y ahí estarás tú. Y si tú tienes el favor para con nosotros, Señor, nosotros estaremos también contigo. Gracias, Padre, porque como dice tu palabra, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, lo que pidieran les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque en donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Padre bendito, te rogamos que nos traigas la paz, que nos traigas la tranquilidad, Señor, que este mal que está quejando al planeta, Señor, al mundo entero, que se aleje, Señor, ya que se agote, que se vaya, Padre. Hay muchas personas que han perdido a su familia. Hay mucha gente que está con el corazón destrozado, Señor, porque sienten que el mundo se les ha terminado. Bendice a las personas que están en este momento postradas en los hospitales, Señor, porque están enfermos. Dios, sánalos, sácalos de ese momento de angustia, Padre. Dales la calma, dales la tranquilidad, regresales la salud si es tu voluntad, Padre. Nosotros confiamos en tu mano santa, Padre, para que nos lleves y nos guíes siempre por buen camino, Padre amado. Te rogamos que bendigas a sus familias que también deben estar sufriendo, Señor, porque no pueden hacer nada. Nos sentimos imposibilitados de hacer cualquier cosa, Señor, solamente pedirte a ti que tengas piedad de nosotros que somos tu pueblo. Bendícenos, Señor. Bendice a esas personas que por el motivo de esta terrible enfermedad, de esta pandemia que está cundiendo por todos lados, Señor, están estresados, tienen depresión, Señor. Bendícenos, Señor, bendícenos, Padre. Dales la fuerza para continuar. Dales esa voluntad, Señor, para tomar decisiones, Señor, a su favor y que no caigan, Señor, en abismos de depresión, Padre amado. Bendícenos, Padre. Bendice a las personas que han perdido su trabajo. Ayúdalos a conseguir uno nuevo, Señor, un empleo en donde se les pague bien, en donde sea bien remunerado, Señor, el trabajo que desempeñen, porque lo harán siempre pensando en que si obtienen ese empleo es porque tú tuviste gracia con ellos, Señor bendito. Bendice a las personas que están perdiendo sus negocios, Señor, esas personas que invirtieron un dinero con la esperanza de fructificar, Señor, y tal vez bendecir a más familias dándoles empleo. Pero por las circunstancias mundiales, Señor, están perdiéndolo todo. Dales esperanza, Padre. Ayúdanos a salir adelante. Es cierto, Señor, que nosotros sabemos que no hemos cumplido con nuestra palabra, que no hemos hecho las cosas como se merecen. Sin embargo, Padre, te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Sabemos que mucho hemos fallado, Padre, y mucho hemos sufrido también por causa de nuestros pecados. Señor, no somos dignos de Ti, Padre Todopoderoso. Pero escucha, Señor, nuestro llanto, porque hoy estamos abatidos, cansados y sin lágrimas, Señor, para derramar. Hoy necesitamos más que nunca de Ti. Sin Ti, Señor, ni un paso más podemos dar. Sabemos que todo lo puedes, Padre, y que escuchas nuestra oración. Libéranos de nuestros pesares, Padre, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor, porque nuestros pecados se deben alejar de nosotros. Y a su vez, Señor, si están aquí, nos alejan de Ti, Padre amado. No queremos nada de eso. Lo rechazamos, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. No queremos nada que te haga sentir decepcionado de nuestra conducta, Padre. Padre, Señor, Tú nunca nos dejas. Sabemos que por Cristo nos has consolado y, en esa tristeza por la que hemos pasado, Señor, la presencia de Tu Espíritu Santo, Señor, nos vuelve a levantar. Padre bendito. Abba, Señor, un corazón que te busca y te honra siempre, Señor, ese quiero que sea el mío, Padre. Dejamos todo ante Ti, Señor. Haz de nosotros como sea Tu voluntad, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, en este momento, te voy a pedir que tomes este tiempo, este pequeño espacio, para que Tú, ahí, desde donde estás, levantes Tu oración. Porque estoy seguro que el Señor está, en este momento, con nosotros, escuchando nuestra petición. Te voy a dar un espacio para que hagas esa oración. Háblale al Señor. Él nos estará escuchando. Háblale al Señor. Háblale al Señor. Amén, Padre. Escucha las oraciones de Tu pueblo, Padre amado. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mar alguno. Porque Tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a Ti. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a Ti. Vamos, décilé. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a Ti. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a Ti. Vivo para adorar, 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 Vivo para adorar Vivo para adorar Para adorarme a ti Vivo para adorar Vivo para adorar Para adorarte a ti Vivo para adorar Vivo para adorar Para adorarte a ti Vivo para adorar Vivo para adorar Para adorarte a ti Vivo para adorar Oh, 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 oh predispone tu corazón dile palabra de Dios y para que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones tenemos que adorarnos libremente te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos gracias gracias Jesús gracias 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 gracias